¡Adiós! 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 Oramos en esta Eucaristía Por el eterno descanso de Herminia Barrios María Alejandra Contrera, Julia Riva, Pedro Treco, Pedro Antonio Treco Por Keiri Karen y Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina Y Luis Fernando Mujica, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes, con humildad, con sencillez Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedra, en piedra de nosotros Señor En piedra de nosotros Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra La paz y la gracia de nosotros Señor En piedad de nosotros, Señor, te queda. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del Libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica, y puedas así vivir y entrar y a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ha ordenado el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes y ustedes a los ojos del pueblo. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en su palabra y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocente, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la Luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad, nos engendró por medio del Evangelio, para que fueranos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable en los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardar de este mundo corrompido. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí? Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Hemos escuchado estas lecturas que nos presentan en este día domingo, Día del Señor. Y claramente nos va a llevar a nosotros a entender de que el Señor, a través del libro del Deuteronomio, por medio de Moisés, que le habló al pueblo, nos habla a nosotros y dice, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseñó. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que aprender a escuchar. ¿A quién debemos escuchar? La voz de Dios. Porque la gente se encarga de escuchar a los demás, de escuchar los cuentos, chismes, críticas, que la gente tiene para con otras personas, pero no se centran en escuchar la voz de Dios. Les pregunto, levante la mano el que le hace peticiones a Dios todos los días. A ver, ¿quién le pide a Dios todos los días por algo, por la familia, por los hijos, por todo? Muy bien. Va en la mano. ¿Quién de ustedes, después de pedirle a Dios, se queda en silencio para escuchar la voz de Dios? Ninguno. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios, pero no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos habla. A veces pensamos que Dios nos va a hablar en persona. No, olvídese, olvídese. Dios tiene sus formas y maneras de hablar al ser humano. Usted puede estar orándole a Dios. Haz silencio y llegó alguien a pedirle a usted una ayuda. Y si usted le dijo que no, pues usted tenga por seguro que lo que usted le pidió a Dios está ahí. No va a surgir ningún efecto. ¿Por qué? Porque Dios te habló, pero tú no lo escuchaste. Dios vino a ti, pero tú no le prestaste esa atención. Entonces, por eso es que nosotros solamente disponemos nuestra vida para pedirle a Dios, pero no disponemos nuestra vida para escuchar a Dios. Dice, escucha los mandatos y preceptos que te enseño. Primero hay que escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Los mandatos. ¿Cuáles son los mandatos de Dios? Primero empezando por los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Son diez. El primero, cuando le preguntan a Jesús y Jesús dice, el primero es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. Porque primero hay que aprender a escuchar. escuchar. Nosotros no sabemos escuchar o sí sabemos escuchar. ¿Sabe qué nos gusta a nosotros escuchar? Lo que nos conviene. Lo que no nos conviene, pero no lo escuchamos. El padre está hablando de que hay que escuchar la voz de Dios. Entonces la persona está hablando con el vecino. Está hablando con el otro en plena misa. ¿Por qué? Porque es que él no escucha la voz de Dios. Y tampoco deja que la otra persona escuche la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué presenta? El primero es escucha. Porque hay que aprender a escuchar. Escuchar la voz de Dios. Escuchar lo que Dios te quiere decir a ti. Es amar al Señor. Después que yo escuche, tengo que llevarlo a la práctica. ¿Qué dice el deuteronomio? Para que lo pongas en práctica. No dice para que tú veas como los demás. Lo ponen en práctica. No. Dice para que lo pongas. Es decir, para que yo y cada uno de ustedes lo pongan en práctica. Lo pongan en práctica. ¿Cuántos practican los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuántos practican aunque sea unos mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuántos católicos llevan a la práctica los mandamientos de la ley de Dios? Porque el primero dice amar a Dios sobre todas las cosas y la persona lo lleva en práctica. ¿Sabe cómo lo lleva en práctica? Ama más a la familia, ama más a los hijos, ama más al trabajo, ama más a otras personas y no ama a Dios. Es decir, que lleva en la práctica, pero de una manera que no es la correcta. Otro de los mandamientos que se lleva a la práctica, pero no de forma correcta, es levantar falsos testimonios contra otras personas. Dice, no lo harás. ¿Qué dice la gente? Sí lo haré. Porque es que yo no me voy a quedar con esa espinita de lo que hizo fulano. Es que yo no me voy a quedar así. Es que esto no se va a quedar de esta manera, sino que yo lo voy a atacar levantando falsos testimonios. Entonces la gente lo lleva a la práctica, pero de la manera que no es la correcta y está cometiendo un pecado. Porque sepa y entienda usted muy bien que cuando usted habla mal de una persona, sea quien sea, usted está hablando mal de quién? Y aténgase a las consecuencias. Si no lo sabía, sépalo, sépalo. Que cuando usted critica, levanta falso testimonio, usted humilla, usted desprecia a una persona, lo hace con Dios. Porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de quién? Y cuando usted ofende a alguien, esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted lo ofende, está ofendiendo a quién? A Dios. La gente cree que el pensar de la gente, no, este es el pensar de la gente. La gente cree y dice, bueno, pues como está el cura, pues vamos a atacar al cura, vamos a destruir la iglesia, vamos a atacar a la iglesia. No, no, ese es el pensar de la gente. Pero el pensar de una persona bien cuerda, sabe que si se armete con la iglesia, con los que están al frente de la iglesia, lo están haciendo con quién? Con Dios. Porque Dios es el que guía esto, no es la mano humana, es Dios. Y si usted lo hace, pues usted sabe qué es lo que le pasa. ¿A cuántos de ustedes no han sufrido dificultades en su vida? Porque usted ha hablado mal de su vecino. ¿A cuántos de ustedes no se levantan de una desgracia cuando caen en otra? ¿Por qué? Porque ustedes no escuchan la voz de Dios. Ustedes siguen empeñados en tener odio, rencor, envidia, prepotencia, en hablar mal de los demás. Y sepa que toda la desgracia que vienen a su vida, no es culpa de Dios. Porque la gente le gusta echarle la culpa a Dios. Ay, se murió fulano, eso es culpa de Dios. Tuvo un accidente fulano, eso es culpa de Dios. Que le llenó, mire, aquel no se levanta de una desgracia, eso es culpa de Dios. No, eso es culpa mía, eso es culpa de cada uno de ustedes, porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Escuchamos más la voz del mundo, que te dice, bueno, ese te humilló, pues humíllalo tú también. Si ese te ofendió, pues oféndelo más. Si ese se metió con tu familia, pues atácale la familia también. ¿Quién lo dice? La voz del mundo. A esa sí le prestamos atención, y demasiada atención. Pero la voz de Dios, no. A la voz de Dios no la queremos escuchar. Nos fastidia escuchar la voz de Dios. Dice el libro del Deuteronomio, para que los pongas en práctica, y así puedas vivir. Aquella persona que no pone en práctica los mandamientos de la ley de Dios, y sobre todo, no escucha la voz de Dios, es un vivo, pero con un muerto viviente que camina. Cree estar vivo, pero está más muerto que nunca. A veces pensamos que los únicos muertos son los que están en el cementerio, pero resulta que no. ¿Cuántas personas dicen estar vivas? Pero son unos muertos. Son muertos. No tienen vida. ¿Cuántas personas viven muertos? En medio de su vida, a causa del odio, del rencor, de que uno colocar en práctica, de buena manera, los mandamientos de Dios. ¿Qué más dice? Y así puedan entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos llegar a la vida eterna, porque si uno pregunta, levante la mano, el que quiere ir al cielo, a ver, levante la mano, el que quiere ir al cielo. Usted escucha a todo el mundo, todo. Así el otro no la levante por pereza, dice, todos, 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 todos. Escucha. Y puedas así entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Si usted no escucha la voz de Dios, Dios, si usted no cumple los mandamientos de la ley de Dios, si usted no tiene vida para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, pues yo le digo a usted que no va a entrar al reino de los cielos. Cada uno sabe, cada uno sabe. Aquí pensamos que rezar el Padre nuestro en la casa, ya. Con eso tengo la puerta del cielo abierta. Oye, estamos equivocados. Hay gente que dice, yo, ¿para qué voy a misa? Si hay una cuerda de pecadores, no sé qué, no sé qué más. Mira, fulano, yo oro desde mi casa. Sí, siga orando de su casa. Pero eso no lo es todo. ¿Para llegar a dónde? Al reino de los cielos. Porque cuando usted dice, yo, ¿para qué voy? Yo oro desde mi casa. No soy como fulano de tal. Usted está criticando. Entonces usted piensa que porque está orando, se le olvida el pecado de la crítica y ya tiene el cielo ganado. No, señor. No, señor. Sea inteligente. No sea una persona ignorante. Que escucha lo que los demás dicen. No, es que ¿para qué usted va a eso? ¿Para qué usted va a ir allá a la iglesia? Eso es mejor. Mire, usted es templo de Dios. Órale a Dios de su casa. Y con eso le basta. Oye, está equivocado. Y muy equivocado. Porque el apóstol, que hemos escuchado en la segunda lectura, que es el apóstol Santiago, capítulo uno, versículo diecisiete en adelante, dice lo siguiente. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del evangelio para que fuéramos en cierto modo primicia de su criatura. Pero escucha lo que viene. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. Pero ¿cuál palabra es la que tenemos que aceptar dócilmente? ¿Cuántas palabras son sembradas diariamente en el corazón de la persona? ¿Cuál palabra es la que hay que dejar que germine en medio de nuestra vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Las otras palabras, no. Dice, acepten dócilmente la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Y es capaz de salvarlos. Pero no las palabras del mundo. Que es guerra, odio, división, rencor, envidia, crítica. Usted no puede ver que una persona está creciendo en bienes materiales. Porque Dios lo ha bendecido porque usted de una vez le da un mal, le da un patatús. Empieza de una vez a hablar peste de los demás. ¿Eso es palabra de Dios? No. Eso es palabra del mundo. Que usted dejó que se sembrara en medio de su corazón. Entonces, esa palabra que usted escucha del mundo no es capaz de salvarlo. La única palabra que es capaz de darnos la salvación es la palabra de Dios. Pero hay que cumplirla. Hay que llevarla a la práctica. Hay que darla a conocer a los demás y hay que buscar también a Dios en las cosas que refieren a Dios. Dice, pongan en práctica esa palabra. ¿Qué decía el deuteronomio? Pongan en práctica los preceptos y mandamientos de Dios. Santiago dice, pongan en práctica esa palabra. Pónganla en práctica. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, una misma invitación. Poner en práctica la palabra de Dios. Ponerla en práctica. Pero ¿qué tipo de palabra es la que usted pone en práctica? ¿Qué tipo de palabras? Las críticas, murmuraciones. Esos sí somos buenos. Imagínense usted que dijera en este pueblo. Bueno, vamos a darle un premio a la persona que más critica en este pueblo. ¿Cuántos de ustedes entrarían en la lista o no entrarían? ¿O cuántos de los que están afuera son los que van a entrar en la lista? ¿Cuántas personas para un premio? Son los que les gusta levantar falsos testimonios en contra de sus hermanos. Y se le da un premio grande. ¿Cuántos saldrían a esa lista? Y empieza, no, este no, este habla muy poquito. Este difama como a tres, cuatro, nada más. Ah, fulanito de tal, sí. Ese. Cuando se muera son dos tumbas. O dos ataúdes. Una para el cuerpo y otra para la lengua. Porque ese es bueno. Entonces eso es lo que llevan en la práctica. Lo que enseñan a los demás. Imagínense usted esa persona en medio de su familia. Si critican a los demás, ¿cómo serán para criticarse entre ellos mismos? Son unas fieras entonces. ¿Por qué? Porque dice claramente. Pongan en práctica esa palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Y no se limiten a escucharla. Esta parte es genial. Engañándose a ustedes mismos. Ay, es que yo solamente con escuchar la palabra de Dios tengo. ¿Qué dice? Engañándose a ustedes. Hermanos, nadie los engaña. Uno mismo es el que se engaña. Uno mismo es el que se cae a mentiras. Usted sabe que está haciéndole mal a su hermano. Que usted mandó a hacerle brujería a su hermano. Ay, pero no le pase algo a usted. Viene y le pide a Dios. Oye, no se engañe. No se caiga a mentiras. No sea falso con usted mismo. Si usted sabe que está haciendo las cosas mal, ¿para qué rayos va a buscar a Dios? Si usted no quiere cambiar. Si usted no quiere colocar en práctica lo que ha escuchado de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente viene a misa y se engañan ellos mismos? Y se engañan. ¿Cuántos están engañados? No por los demás. No por el cura. No por lo que hay en la iglesia. Sino por ustedes mismos se engañan. Ay, mire. Para engañarse uno mismo es bueno. Usted tiene odio. Pero usted viene aquí con una carita de manzapaloma, ¿verdad? Ay. Para que todo el mundo diga, ey, esa es una persona, una alma de Dios. Pero odia en su corazón. ¿Quién se está engañando? ¿Quién se está engañando? Pues uno mismo. Hay unos que se quedan callados, ¿verdad? A lo mejor debe ser que se están engañando a sí mismos también. Mire, nadie nos engaña. Uno mismo es el que se engaña. ¿Cuántos están engañados a sí mismos? ¿Cuántos sabiendo que tienen que hacer las cosas bien no las hacen? Y vienen a pedirle a Dios, epa, no se engañe. No se engañe usted mismo. No se engañe. ¿Por qué? Porque hay que, una sola es la palabra que salva. Es la palabra de Dios. Que hay que llevarla a la práctica. Que hay que servir a los demás. Que hay que compartir con el otro para no engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos viven engañados en medio de su vida? No, es porque alguien los engañe. Es porque les gusta caerse a mentiras. Ellos mismos. Usted ve la gente. Mire, a mí me da tristeza. Tristeza me da la gente. No se acuerdan de Dios nunca. Nunca. Se acuerdan de Dios. Pero se les muere un familiar. Ahí sí se acuerdan de Dios. Se acuerdan del cura. Se acuerdan de que hay que hacerle la misa al muerto. Pero si el padre no aparece, entonces empieza de una vez la triste realidad de toda persona cuando vive su experiencia de que no se ha acercado a Dios. Y busca a Dios y Dios no aparece por ningún lado. Entonces creen venir a montar una cara, pero resulta que se engañan ellos. Ellos mismos. Esa es la triste realidad. No de gente de otro lado. De gente de este pueblo. De gente de este pueblo que cree que con un dedo van a tapar el sol que nos ilumina todos los días. Se engañan a sí mismo. ¿Cuánta gente se cree pasar por justa en este pueblo y se engañan a sí mismo? ¿Cuánta gente cree que con rezar un padre nuestro, un ave María, ya están salvados? Oye, no se engañe a usted mismo. Sea una persona humilde y reconocer que se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, pongan en práctica la palabra de Dios. No se limiten a escucharla, sino que se van a engañar ustedes mismos. Si solamente se limitan a escuchar la palabra de Dios. Y con eso termino. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jesús está con los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Jesús y sus discípulos comían con las manos impuras, sin haberse las lavado. Tenían hambre, agarraron comida y empezaron a comer. Y resulta que los fariseos y los escribas, personas que creían saberlo todo. Personas que creían hacer todo perfecto. Aquí el único que comete error son los demás. Yo no cometo errores. Yo soy un santo. Yo soy un alma de Dios. Aquí el único pecador es el cura y los que ayudan al cura. El resto somos almas puras. ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente malvada? Ah, aquel es el que está fallando. Yo soy un alma de Dios. Usted ve la gente cuando uno se acerca allá a hacer también la colita para la gasolina y usted escucha a la gente como que se alebresta la gente cuando ve al cura, ¿verdad? Se alebresta la gente y creen que ellos son los únicos almas puras. Los demás son los pecadores. ¿Y qué dice? ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? ¿Qué decían los escribidos y fariseos? Que antes de comer había que lavarse hasta aquí, hasta el codo. Se lavaban las manos para poder comer. Y los discípulos ni un dedo se habían lavado. Entonces ellos, por querer pasar por santos delante de los demás, entonces empezaron a decir eso. Y escucha lo que Jesús les dijo. ¿Qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas? ¿Qué una persona hipócrita? A ver, a quién le podemos preguntar. Señora María Larcón, ¿qué es una persona hipócrita? ¿Qué habla mal de los demás? A ver, señora Pola, ¿una persona hipócrita? ¿Qué aparenta una cosa? Y no lo es. Digo, qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Usted ve cuánta gente, ay, alabo a Dios, bendigo a Dios, ay, yo amo a Dios, pero desde mi casa. Yo sigo a Dios, desde el lugar donde estoy. Qué bien profetizó Isaías, este pueblo me honra con los labios. ¿Cuánta gente usted escucha salir de aquí, de la boca? La palabra, Dios. Ay, Diosito, gracias. Te alabo, Señor. Te amo, Dios. Escucha. Pero su corazón está lejos, pero su corazón está lejos de Dios. Ahí está. Por eso usted no tiene que creer en esas personas, que usted solamente escucha decir, ay, es que yo creo en Dios, Diosito Santo me libre. Usted ve gente que nunca se acuerda de Dios y de repente usted lo ve diciendo algo de Dios, pero resulta que lo dicen de la boca para afuera, pero su corazón, su vida, su ser, está lejos de quién? Está lejos de Dios. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. ¿Cuál es la tradición de las personas? Si alguien a ti te ofende, ¿qué hay que hacer? La tradición del mundo. Si alguien lo ofende a usted, ¿usted qué hace? Ay, usted va a ser un alma de Dios para decirle, yo a usted no lo voy a ofender, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos? Los ofendemos. ¿Cuáles son esas? Las tradiciones de los hombres. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, usted me la hizo, pajarito. Tranquilo, tranquilo. ¿Yo a usted lo espero? En la bajadita, hermano. Esa es la tradición de quién? De los hombres. ¿Me robó? Yo lo robó. ¿Me ofendió? Yo lo ofendo. Me dijo malas palabras, se las digo tres veces más. ¿Me insultó? Lo insulto. Ah, usted es una piedra de tropiezo en mi camino. Pues yo a usted lo voy a malponer delante de los demás. Y le voy a atacar todo lo que usted tenga. Todo lo que usted tenga. Así es la gente malvada. Ustedes podrán ver que ya, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Ustedes podrán ver que ya el perrito que yo tenía no aparece por ningún lado, ¿verdad? La gente mala. ¿Sabe qué hizo la gente mala? La gente envidiosa. La gente por querer hacerle algo mal al cura. ¿Sabe qué hicieron? Envenenaron al pobre perrito que no tenía la culpa. Envenenaron al pobre perrito. ¿Tenía la culpa el perro? Y la gente cree que con eso iban a dañar al cura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? Lo mismo. Siguen puras tradiciones humanas. Al cura. Esa es una piedra de tropiezo en nuestro camino. Vamos a atacarlo por todos lados. ¿Y qué hicieron? Empezaron por el pobre perrito pecado. Lo mataron. Lo envenenaron. Y esas son puras tradiciones humanas. Que la gente cree que con eso le hace daño a la gente. Pero resulta que Jesús dice, escúchenme atentamente. Escuchen todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. ¿Qué sale de dentro del hombre? Las intenciones malas. Las intenciones malas. Atacar a la gente. Atacar a los pobres animalitos que no tienen la culpa. Las intenciones malas. Crítica, soberbia, ir a hablar mal. Hablar peste, difamación. Humillar, desprecio. No ayudar a nadie. Hay que hacerle mal a aquel. Hay que acabar con aquel. Hay que sacar del camino a aquel. Hay que hacerle la vida imposible a aquel. Hay que quitarle la vida a aquel. Que está estorbando en el camino. Esas son las intenciones malas. ¿Y de dónde salen? Del corazón. Por eso no hay que comer de apariencias. No hay que comer de apariencias. Mire, la gente le gusta aparentar tanto. Usted lo ve y esos son un alma de Dios por fuera. Son un alma que, santísimo Padre, que hasta los ángeles tienen que venir a llevarlo. Era porque es un alma de Dios. Pero por dentro, dice Jesús, que hay que cambiar eso. ¿Por qué? Porque no hay que seguir viviendo así. Y además Jesús va a decir algo también duro, duro. Hay gente que son como los sepulcros. Usted ve que cuando se muere el familiar, ¿qué hace la familia? Busca el mejor. Mire, este es el mejor, porque yo tengo que enterrar a mi papá, a mi mamá, a este familiar, en el mejor féretro que hay. Tráigame el mejor que tiene. Y lo traen. Colocan a su muertico ahí, lo tapan y va y lo entierran. Pero no entierren al muerto. Déjenlo cuatro días en su casa a ver qué va a pasar dentro del féretro. ¿Qué pasa? Se pudre. Se empicha. El ser humano es uno de los que más hiede cuando está muerto. Más que cualquier otro animal que haya sobre la paz de la tierra, el ser humano es el más picho. Cuando se muere, es una pichera que usted no puede calcular. ¿Y qué dice Jesús? Son como los sepulcros blanqueados. Bonito, hermoso. Mire cuántas mujeres no se operan, cuántos hombres no se operan, cuántas mujeres se pintorretean que parece que cuando le sacan la mascarilla así de lo que se colocan en la cara para verse así como que más jovencita y la cuestión. Pero cuando se quitan eso y el marido las ve en la mañana, casi sale corriendo el marido, ¿verdad? Entonces se visten así y espampanante y caminan, abran camino, que por aquí voy yo. Y usted lo ve así que están elegantes. Pero por dentro, ni para qué destapar esa podredumbre que hay por dentro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente así. Dice Jesús, hay que cambiar eso, hay que sacar eso y verdaderamente hay que colocar en práctica la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos todo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, pobre y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, desciende los infiernos, al tercer día resucitó, entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Y de ella debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos, vamos a continuar con el canto del ofertorio. Este momento de presentar el pan y el vino. Ante el Señor te invito a presentar tu vida, tu familia, tus necesidades. Te presenta también tu ofrenda al Señor, dando tu granito de arena para la ayuda de la Iglesia en sus necesidades. ¡Gracias! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Terminia Barrios, María Alejandra Contrera, Julia Rivas, Pedro Treco, Pedro Antonio Treco, Keiri Jaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledema, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica y todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merecam, Portuico, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, vamos a decir toda la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Amén. 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 Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Los que van a recibir la comunión, haciendo fila por la nave central, los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 Puedes notar, a veces en mi instante, te puedes sentir, dentro de tu corazón, te puedes contar, este problema que eres, que eres tú y a ti, que eres tú y te puedes vivir. Puedes notar, a veces en mi instante, te puedes sentir, dentro de tu corazón, te puedes contar, este problema que eres tú y te puedes sentir, dentro de tu corazón, te puedes contar, este problema que eres tú y te puedes vivir. Puedes notar, a veces en mi instante, te puedes sentir, dentro de tu corazón, te puedes contar, este problema que eres tú y te puedes sentir, dentro de tu corazón, te puedes contar, este problema que eres tú y te puedes vivir. ¡Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles! oremos saciado con el pan de esta mesa celestial te suplicamos Señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña para siempre en nombre del Señor pueden ir en paz el bautizaje